Supongamos me agarraron, nada tiene que pasar Ni aunque me desaparezcan, aquí nada cambia, todo sigue igual Supongamos me agarraron, nada que puede pasar Ni aunque me desaparezcan, aquí nada cambia, todo sigue igual Seguirán la grande carga para el extranjero que habrá dineral Yo sé que le va a temblar, este en donde estén yo soy su papá Este en donde estén yo soy su papá Por lo pronto quien se encargue, nunca a mi me va a faltar El libertado estando encerrado, siempre supe controlar Sin tenerle miedo al diablo, menos al que dice que me puede ir mal Si una vez te pone en contra, o gobierno les puede pesar O gobierno les puede pesar ¡Ay no más viejón! ¡Al centavo ya! Se que solo con mirarlos, sienten la muerte detrás Lo único que el dinero, no creo que les va a alcanzar No pueden ser inmortales, por eso la piensan y se echan pa' atrás Al ver que llueve la sangre, mi coraje los hace temblar Mi coraje los hace temblar ¡Ja, ja, ja! ¡Al centavo ya! Disponible en iTunes y Twitter.com ¡Cómpralo ya! Si he cuidado de mi gente, si me llaman yo voy a accionar No como los presidentes, hasta el de los gringos me quiere llevar Será pa' que los controle, a su estado podré manubrar Mi raza nunca se raca, al puro centavo conmigo estarán Al puro centavo conmigo estarán ¡Ya estamos implicados viejos! Solo miran cosas malas, y lo bueno no exagerarán Dirán que yo he matado, pero no el hambre y eso es por demás Yo viví entre la pobreza, sé de dónde vengo, ustedes sabrán Pero así será siempre, que de lo que siembro cosechas darán Que de lo que siembro cosechas saldrán ¡Ay no más viejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay quedo compa! ¡Ay no más!